¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alesi! En la campanita Baila, baila esta cumbia, muere de la película Todos, las manos del albueno y grite, grite como yo ¡Sao, sa, sa! Baila, baila esta cumbia, rica Ríamos igual, nadie, que quede sentados Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, rica Rígamos igual, sin nadie ¡Suscríbete al canal!